Poetas en la radio dos puntos, un espacio dedicado a mujeres poetas actuales. Este es un programa realizado desde la UNED sobre una idea, una propuesta, de Ana Zamorano. Ana Zamorano es profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y Sublingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED y coordinadora también en el Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer de la UNED. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues muy bien, muy contenta y encantada. Veréis qué sorpresa tenemos hoy, quiero decir. Va a ser estupendo. No te adelantes. En este espacio contamos con la colaboración también de Rosa García Rayego. Rosa García Rayego es profesora del Departamento de Filología Inglesa I de la Universidad Complutense de Madrid, vecina nuestra. Rosa García Rayego ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense y Crítica Literaria y sobre todo autora, poeta ella también. Rosa, un saludo y bienvenida de nuevo. Pues encantada de estar aquí. Buenos días. En el espacio de hoy, Poetas en la Radio, dos puntos, tenemos con nosotros a una invitada de excepción. En muchos de los programas de esa serie, Poetas en la Radio, dos puntos, vuelvo a recordar, hay un nombre que se repite con frecuencia. Es el de la escritora, la crítica literaria, Sharon Kifiogalde, doctora en letras hispánicas por Stanford University en Estados Unidos. Su campo de investigación es la poesía española del siglo XX y siglo XXI y, en particular, la poesía escrita por mujeres. Bienvenida, profesora Kifiogalde, a este programa de radio en el que damos voz a las poetas españolas. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Es una presencia largamente esperada en ese espacio y quiero comentar que es un referente en nuestros programas de poetas en la radio. Gracias por acudir a esta cita. De verdad, un saludo en nombre de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muy bien, gracias. Rosa García Rayego, ¿puedes hacernos una aproximación, aproximación digo, a la labor y a la obra de Sharon Kifiogalde en el estudio de la poesía escrita por mujeres, por favor? Pues sí, efectivamente. Y tal como tú has dicho, Sharon Kifiogalde es doctora en letras hispánicas por la Universidad de Stanford y es también distinguished professor en la Universidad de Texas. Entre sus libros publicados destacamos Conversaciones y poemas, la nueva poesía femenina española en castellano, 1991. Diecisiete poetas españolas contemporáneas están incluidas en estas conversaciones, seguidas de una selección de poemas de las autoras y precedido todo ello de una interesante introducción de Sharon Kifiogalde. La poesía de María Victoria Atencia, un acercamiento crítico, 1998. Sujeto femenino y palabra poética, estudios críticos de la poesía de Juana Castro, 2002. En voz alta, las poetas de las generaciones de los 50 y los 70, antología, 2007. Se incluye aquí a 33 poetas nacidas entre 1924 y 1949. Y este estudio viene a constituir una presecuela de Ellas tienen la palabra, de Venegas y Munarriz, publicado con anterioridad, 1997, y que incluía a 41 poetas nacidas a partir de 1950 hasta 1971. Este libro, en voz alta, está precedido de un extenso prólogo, unas 100 páginas. Prólogo que constituye un riguroso estudio de la poética femenina durante esta etapa contemporánea y al que ya nos hemos venido refiriendo a lo largo de todos los programas realizados. Sharon Kifiogalde es también coeditora de Mujer, Creación y Exilio, España, 1939-1975, publicado en 2009. Ha publicado asimismo numerosísimos ensayos en revistas españolas y estadounidenses, casi todos ellos centrados en poetas españolas, fundamentalmente nacidas en el siglo XX. Casi todas las poetas hasta aquí entrevistadas, por no decir todas, han sido objeto de estudio por parte de Kifiogalde, que fue la primera crítica y es una de las mayores especialistas en poesía española escrita por mujeres. Estos programas de radio hasta ahora realizados deben mucho a sus estudios críticos y podemos decir que la poesía escrita por mujeres en España en el siglo XX y principios del XXI tiene en Sharon Kifiogalde a una de sus máximas estudiosas hasta la fecha. Con Sharon quisiéramos seguir hablando del tema poesía española escrita por mujeres, así como de temas relacionados con su escritura. El primer aspecto que quisiéramos comentar aquí contigo, Sharon, se haya contenido en uno de tus numerosos ensayos, y en concreto el titulado El poema largo femenino en la España actual de 1992. Citas en este ensayo En busca de Cordelia, de Clara Janés, Odisea definitiva, libro póstumo de Luisa Castro, Usted, de Almudena Guzmán, Narcisia, de Juana Castro, El don de Lilith, de Andrea Luca, entre otros, como ejemplos del poema largo. A estos poemarios nos hemos referido en estos programas, por ello quisiéramos que nos ampliaras, a qué te refieres o a qué se refiere en términos generales lo que se califica de poema largo y qué papel ha tenido en la poesía escrita por mujeres. Muy bien. Me llamó mucho la atención, sobre todo estos libros publicados en los años 80, que varios de estos poetas, antes de seguir adelante con la producción de su poesía, sentían la necesidad de escribir un poema largo. No hay un acuerdo crítico de lo que es el poema largo, pero lo esencial es que tienen convenciones de la poesía épica. Y podría ser contradictoria, porque la épica patriarcal que dicta lo que es la historia, la religión, etc., parece ir en contra de una visión feminista. Pero algunas propiedades de este género de poesía siguen siendo válidos, porque permite la narración de una historia que va desde el pasado al presente y proyecta hacia el futuro. Y estas mujeres sentían la necesidad de contar su historia desde perspectivas y experiencias de mujer. Y por eso creo que surgieron de repente todos estos poemas largos. Te concentras especialmente al final de este ensayo comentado en el libro, en el poemario En busca de Cordelia, de Clara Janés, escrito a finales de los 70. ¿Qué crees tú que representa este poemario en el contexto general de la poesía de mujeres? Sí, en este tipo de poemas largos, era una pironera la primera en el 75. Yo creo que era un momento de confrontar unas estructuras patriarcales que vivía íntimamente como una opresión. y hay también en el poema una especie de meterse profundamente dentro de sí y hay pasajes oníricos casi surrealistas y volver con una idea clara de que ella tiene la autoridad de escribir y seguir adelante con su obra. Bueno, si me permites, voy a citar tus propias palabras. Ah, vale. Muy bien. En el libro Sujeto femenino y palabra poética Estudios críticos de la poesía de Juana Castro aplicas las siguientes palabras a lo que es el poema largo en el caso de Juana Castro Narcisia y te voy a citar. Dices en este libro En un contexto feminista la subversión, revisión es una estrategia fundamental. Consiste en apoderarse de los discursos literarios y culturales dominantes sobre todo los que reflejan la construcción social de los géneros sexuales. Los discursos usurpados se someten a un doble proceso de reconstrucción y revalorización. La poeta utiliza discursos canónicos imitando, exagerando e ironizándolos con el fin de, como enfatiza Jablonsky, destruir las jerarquías desde el interior y sobre las ruinas, crear otro orden revisando los mitos existentes. Sí, precisamente en Narcisia de Juana Castro ella transforma la historia del génesis o de la creación rechazando la posición inferior de la mujer en ese mito. Efectivamente. Bien, pues, hemos hablado a lo largo de todos los programas de poetas de los años 50, de poetas de los años 70, en concreto el poema con Noni Venegas, Crítica literaria, dimos un importante repaso basándonos fundamentalmente en tu libro En voz alta y quisiéramos ahora, si es posible, Sharon, de que también nos hablaras de poetas algo más jóvenes nacidas a partir de los años 70. Tienes un artículo muy interesante titulado Los grandes temas, ellas también, publicado en el 2004. Si nos puedes decir si son los mismos rasgos, los mismos motivos que las poetas anteriores o hay alguna variación en temas o en estilo de las poetas algo más jóvenes, digamos, las nacidas pues en los años 60. Sí. Un aspecto que llama la atención es el espacio que se crea dentro del poema. En algunas mujeres o muchos poetas de medio siglo hay imágenes de estar encerrado dentro mirando tal vez a través de una ventana y vemos ya en poetas como podía ser Andrea Luca nacido en el 62. Es muy común que el escenario es un bar o caminar por las calles y se ve esta transformación del espacio recreado en el poema es fundamental porque refleja la nueva posición de la mujer después de la transformación aquí en España. Sí, que entra en el espacio público. Sí, sí. La mujer pues ya deja de estar encerrada en los muros de la casa y entra en el espacio público para conquistarlo también y eso está reflejado en los poemas. Hay diferentes maneras de conquistar el espacio público en esos poemas largos vimos que el deseo era conquistar la esfera pública a través de un género literario que cuenta la historia de la nación o una historia religiosa y ahora es como conquistar el espacio cotidiano, ¿no? Sí. de la mujer transcurre a diario. También en el poemario de Guadalupe Grande vemos que su segundo poemario es un espacio urbano. Hay algo de desorientación y deambular por la ciudad pero otra vez ese contraste de espacios creo que es muy significativo. Sin embargo quizá los temas siguen siendo no sé si opina Sharon lo mismo similares los temas los universales como tú bien dices en los grandes temas. Sí noto cuando vamos entre los poetas más jóvenes que concentrar el poema en rebelarse contra estructuras del género queda más subyacente y pueden hablar de la temporalidad por ejemplo en Ana Merino su incapacidad de desligarse de la niñez es una forma de no enfrentarse con ese inevitable paso del tiempo. Otro enfoque es centrarse en la poesía como temática y como la poesía es la manera de trascender de buscar la luz algo que podemos encontrar en la poesía de Ada Salas que es del año 1965 nació en el 65 Sí, es un poco el tema este de la autoreflexión ¿no? Sí la unión de vida y escritura centrarse sobre la propia escritura yo creo que es un rasgo como tú señalas importante en las poetas un poco a partir de los 60 también quizá no sé si lo de los paisajes urbanos ya lo has dicho tú es decir es un espacio distinto también aparece la naturaleza como siempre ¿no? y yo otra cosa que he observado también es que en algunas poetas algo más jóvenes está el tema de lo laboral la precariedad laboral también ya la mencionaba Almudena Guzmán Sí en su último libro sí y luego hay una línea de poetas más jóvenes que bueno como vivimos lo que vivimos como tenemos la crisis o hemos tenido y tenemos la crisis socioeconómica que tenemos pues sí que aparece como tema importante bueno pues preocupante lógicamente esta precariedad laboral y vital que tienen las poetas algo más jóvenes Sí siempre hay que tener en cuenta que a veces enfocamos con un paradigma feminista en la lectura de poetas mujeres pero ellos están inmersos en su momento histórico su lugar y es inevitable que preocupaciones de esta naturaleza aparecen en sus poemas efectivamente también habría que comentar claro está las nuevas tecnologías que sin todavía pasarnos sin todavía pasarnos ya a la época actualísima entre medias también a partir de los años 60 y 70 pues ya sabemos esta interrelación de convivencia de literatura artes visuales música pintura vídeo combinado con prácticas digitales performances todo este tipo de cosas son muy de la época y quizá están cambiando vamos a decir entre comillas no sé el panorama poético contemporáneo no sé qué te parece a ti porque luego entraremos en algunas poetas súper jóvenes tú tienes un artículo de una poeta Luna Miguel que nació en el año 80 sí definitivamente todo este mundo tecnológico está transformando radicalmente porque primero el canon se deshace de cierta forma no hay que pasar por el portal de la casa editorial no hay que pasar por las instituciones sino establecer la página crear un público y estamos viviendo un momento de dramática transformación yo creo que cuando a veces se habla de que la poesía disminuye el número de lectores lo que experimentamos ahora a través de la tecnología el internet es al contrario se está formando núcleos importantes y una es intermedialidad no es interactividad las páginas social media video remediación performance has mencionado el canon y yo creo que la cuestión del canon es algo que te ha preocupado desde siempre ya en la antología mencionabas la importancia que tiene pues precisamente la edición de antologías para fijar lo que es los poetas que son que pertenecen de otros que quizá con la misma calidad poética pues por circunstancias no están a mí me gustaría que comentaras un poco a raíz de lo que estamos hablando de todo esto que verdaderamente es verdad que hoy en día se depende menos para dar a conocer la poesía de una poeta la cuestión del canon sigue siendo una muy importante las antologías de mujeres poetas un intento de remediar la ausencia de las mujeres ahora con esta nueva posibilidad de no tener que ir a través de una casa editorial para el primer libro tal vez abre la puerta a más poetas pero hay para contrastar es como un caos ahí en en el internet y difícil saber cuáles poetas van a seguir adelante en el futuro y quiénes van a decidir sí quiénes van a decidir también eso es muy interesante a ver estamos en un punto de inflexión quizá una transformación muy grande sí y un ejemplo de esto Sharon podría ser tu propio ensayo sobre luna miguel una poeta muy joven nacida en el año 80 creo y este ensayo está en la revista la manzana poética una de las muchas revistas publicadas ahora en España esta es el número 36 de 2014 y tú publicas el artículo titulado luna miguel en las zonas híbridas de la poesía del siglo XXI entonces tú ahí comentas algo que lo llamas el arraigo definitivo de los medios tecnológicos que es lo que estábamos comentando que marcaba un cambio tal y como tú misma dices ahí y marca el cambio en las bases de producción y recepción de la cultura tú hablas de un término que lo llamas intermedialidad y como estas zonas híbridas de la intermedialidad potencian la creatividad háblanos un poco más de esto y si quieres centrarte en una poeta como luna miguel que es un poco lo que estamos diciendo no sabemos por ejemplo su libro pensamientos estériles tiene muchas ilustraciones aparte del texto que no es novedad pero la poeta tiene su página en la web con videos con blogs y tiene un video asociado con el libro entonces tenemos libro en papel ilustraciones y un video con otro personaje y música que inicialmente era un anuncio del libro pero ahora queda colgado en YouTube y esto genera entre cierto público lector o no solo lector de imágenes también interés la misma poeta dice que está viviendo un momento de transición porque publicó en papel el libro pero a la vez está totalmente metido en la tecnología yo pienso que no sabemos cómo va a desarrollar esto en el futuro es demasiado pronto no sé si hay un grupo también que se llaman los poetas blogueros en el cual estaría ella ella metida por ejemplo ella no sé si es una de las autoras de la editorial llamada cangrejo pistolero sí publicó algunos de sus libros en ese editorial hay una serie de editoriales y revistas como has comentado tú en alguna ocasión que ahora bueno pues digamos que son interesantes y por medio de tantas revistas que hay muchas ahora en España y de estas de gente joven también sería otra manera de recepción para la poesía y esto la pregunta que te quería yo hacer es nos favorece a las mujeres quiero decir ganamos algo con esto también por si acaso vamos quiero decir yo creo que la posibilidad existe porque como se puede montar una revista sin los costos que antes requerían abre la puerta a más personas y la posibilidad que mujeres o tuvieron un papel importante en una revista un poco como decidir que que poeta se publica en esa revista o no yo creo que puede favorecer a las mujeres bien pues ojalá ojalá y así sea nos hablas también en este artículo de otra poeta joven Sofía Rey nacida en el 78 presenta unas características similares a Luna Miguel o es muy diferente algo parecido sí es interesante que en todo la esencia sensacionalismo con la producción de Luna Miguel también hay hay sentimientos bastante de de desorientación o sea no es una poesía alegre todo lo contrario es vivir en una postmodernidad muy oscuro Sofía Rey tiene algo de lo mismo también en la producción porque también canta y en la editorial de Pistolero tienen juegos por ejemplo en el libro de Sofía Rey ponen unas gafas para ver en tres dimensiones o sea salimos definitivamente de la palabra escrita aislada es es un conjunto novedoso veremos a dónde nos lleva sin embargo lo que es muy curioso es que estas poetas también abordan temas universales porque hay muerte hay dolor hay amor tratado desde esta perspectiva diferente a la que nos estamos intentando referir pero también permanecen los temas universales no cambian si yo creo que eso es la poesía algunos temas esenciales también lo creo yo es que hay hay cuestiones que no se pueden no se pueden evadir que realmente morir morimos todos desde luego sí que hay una diferencia del tratamiento de temas como la muerte estos temas universales a los que estamos refiriendo desde las poetas de los años 50 las poetas en este recorrido a las poetas actuales quizá incluso la idea de lo efímero mismo que la cultura actual o sea en este momento que vivimos en fin todo nace casi como un insecto estos insectos que duran un microsegundo incluso algunos y esa es una vida nace para morir estamos diciendo que es muy pronto en fin estamos vamos a decir hablar si yo creo que incluso en poetas anteriores depende un poco del sello de cada poeta de como desarrollo ese tema no si es de una tendencia esteticista igual desfraza la muerte a través de un objeto de arte si es más irónica como podía ser Aurora Luque entre la ironía entonces yo creo que es más personalizado y menos desligado de este nuevo fenómeno de la tecnología existía también en las poetas anteriores en las poetas de los 50 de los 70 de los 80 un gran interés por la poesía en sí o sea había una meta poética que a mí me parece muy interesante y encuentro que hoy en día se está más preocupado quizá por la estética quiero decir hay menos reflexión o no es para que nos comentes de nuevo creo que depende un poco de la poeta porque sigue habiendo interés en el acto creativo en la poesía como el arte a que se dedican las poetas y hablar de eso en los poemas entonces yo veo que ese es otro digamos tema que sigue vivo sí desde luego incluso en la cuestión de las barreras lo que estamos hablando que se sale del texto se sale de la página para hacerse en varias capas o sea un poema ahora mismo es las gafas de las tres dimensiones se están buscando otros lenguajes eso sí eso sí definitivamente pero lo que al final se comunica a nivel conceptual o afectivo a lo mejor ahí todavía hay algo que pasa de generación a generación sí seguro y la oralidad eso es eso es una faceta de la poesía que los nuevos medios de comunicación se prestan muy bien y cuando se habla de oralidad tengo que mencionar el nombre de Gloria Fuertes porque esa es la poeta que mejor capta la oralidad anterior a los métodos que tenemos o la tecnología que tenemos ahora pues mencionarla y en fin y muy bien mencionada además en un momento celebratorio como el que estamos viviendo exactamente muy merecido por supuesto yo quisiera también Sharon hacerte una última pregunta se refiere un poco a la métrica el verso libre es un poco lo que ha predominado en toda la poesía española del siglo XX las mujeres casi todas utilizan el verso libre aunque hay alguna de ellas que no casos María Victoria Atencia algo Julia Uceda Juana Castro utilizan rimas pero ¿cómo ves tú lo del verso libre? ¿ves que es una tendencia a la que que ya va a quedar siempre se va a regresar no sé a la rima o algo así? ¿cómo lo cómo cómo ves este este problema? Me he acostumbrado al verso libre esforzadamente yo creo que tal vez volver a la rima no pero los ritmos versos con ritmo como los alesandrinos de María Victoria Atencia pueden involucrar de una forma a los lectores que el verso libre no lo puede hacer entonces yo pienso que puede ser algo cíclico muchísimas gracias a todos presentes pues es un placer la verdad haber contado en este espacio poetas en la radio que tiene ya una larga trayectoria y yo creo que es un punto más de inflexión el tener a una persona una investigadora como es Sharon Kifiogalde doctora en letras hispánicas por Stanford University en Estados Unidos su dedicación al estudio la investigación de la poesía española de los siglos 20 y 21 escrita por mujeres yo creo que trasciende más allá de los estudios los que estamos habituados y nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos gracias por esa visión que nos aporta profesora Kifiogalde muchas gracias y gracias como no a las participantes en este espacio Ana Zamorano de quien partió la idea de hacer esta larga serie ya y espero que dure mucho más tiempo Ana verdad que es profesora en la facultad de filología de la UNED y coordinadora del seminario permanente sobre literatura y mujer de la UNED y Rosa García Rayego que con su aportación nos descubre cada día el mundo interior de las poetas que traemos aquí o de las críticas literarias profesora en el departamento de filología inglesa uno de la universidad Complutense muchas gracias y nos vemos de nuevo en esta mesa de trabajo cualquier otro día pues además tendremos que hacerlo porque ahora que hemos abierto la puerta a las nuevas generaciones de poetas pues hay que hay que ver qué se está haciendo yo creo que sí ¿no Rosa? pues sí yo creo que sería estupendo y sería muy deseable muchas gracias pues muchas gracias encantado y gracias a la profesora que ha sido un auténtico placer a vosotros y un honor tenerte aquí y hemos aprendido mucho gracias que ha sido un auténtico placer